La bondad de cada uno Cierra mis oídos a toda murmuración Guarda mi lengua de toda maledicencia Que sólo los pensamientos que bendigan Permanezcan en mí Quiero ser tan bien intencionado y bueno Que todos los que se acerquen a mí Sientan tu presencia Revísteme de tu bondad, Señor Y haz que en este día yo te refleje Amén Sé que no basta con llorar Con ponerme de las rodillas Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti Porque debemos sufrir Porque debemos sufrir Y si lloro es por quien lo añoro Y si río es por quien le temo al vacío Yo me puso por estar contigo Y aunque llueve sobrebojado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti Como a mí Y el dolor me hace perder la razón No me importa pedirte perdón No me importa pedirte perdón 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 Si lloro es por quien le lloro Si río es por quien le temo al vacío Mucho por quien le teme al vacío Y aunque llueve sobrebojado Estoy más enamorado Informe 24 Primera emisión Con Odilon García Informe 24 Tijuana Todo el día en la noticia Amigos y amigas Saludo con mucho gusto A todos ustedes Muy buenos días A mis amigos Que se encuentran En esta región fronteriza Tijuana con San Diego Les saludo con mucho gusto Como siempre Con mucho ánimo Buenos días A todos ustedes Saludo también Por supuesto A mis amigos Que están allá En la zona De Mexicali Para mis amigos Que están allá En el Cóndor El Hongo Donde llega nuestra señal A través de los medios digitales También Todos mis amigos De los grupos Que están en Whatsapp Saludo también Con gusto Hoy nos escuchan A través de los medios digitales Y por supuesto También a través De la antena De radio Que es prácticamente La manera en la cual Nos comunicamos Todos los días Aquí en esta estación Que le lleva a usted Lo mejor de la información Y algo más En este momento Región Tijuana San Diego Tiene 16 grados Centígrados Algo de polvo Reporta El servicio Meteorológico Aquí en esta región Fronteriza Igualmente Con nublados Tenga usted Esta precaución Polvadera Se espera Condiciones nubladas Hasta las 10 De la mañana Posiblemente El clima El clima Estará mejor Con la presencia Del astro rey Tendremos una temperatura Máxima De 23 grados Centígrados El jueves 24 grados Centígrados Luego regresamos El viernes A los 23 Sábado De 21 grados Centígrados Y domingo 22 grados Centígrados Próxima semana Templado En promedio 24 grados Saludo Con mucho gusto A Julio Rodríguez Julio ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola ¿Qué tal caballero? Muy buenos días Buenos días A todos nuestros amigos De mesa informativa Hoy miércoles Primero de junio Ya llegamos Al sexto mes De este año 2022 En mesa informativa Donde usted Está informado De 7 a 9 De la mañana De lunes a viernes A través de XCXX 14 a 20 Amplitud modulada Disfrute de este día Que una sonrisa No baje la guardia La salud Es primero Y todos a cuidarnos Si usted se cuida Cuida lo demás El COVID-19 Sigue presente Odilon García La voz De la noticia Tiene razón Estimado Julio Sigue presente Y hay que cuidarnos Hoy estamos recibiendo Un regalo Aquí en la estación Y se lo compartimos A usted también El regalo Que nos da Dios De un nuevo Un nuevo mes Un nuevo día Hoy estamos En el mes de junio Es el primero de junio Y este es el primer programa Del mes de junio Así lo podemos ver En este ciclo En el cual podemos comenzar Siempre Otra vez A tratar de ser mejores 61 Fahrenheit En este momento Tendremos 73 Como temperatura máxima Para este día Mañana tendremos 76 Fahrenheit Viernes de 73 Como este día Sábado 70 Domingo 71 grados Fahrenheit Promedio Hacia los 74.5 El lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes De la próxima semana Sin grandes sobresaltos Bueno Tenemos un resumen Como siempre De lo más sobresaliente Que ha acontecido En las últimas horas En la región La República Mexicana En el mundo Acompáñenos Lista la información Lista, lista la información Y es para usted Es usted como me impactó Esta mañana En la conferencia Del presidente de México Que el gobernador De Oaxaca Dijera Oaxaca está de luto Y vaya que si Debe estar de luto 26 municipios Podrían entrar En estado de emergencia Por afectaciones De Agata Este fenómeno natural Que ocurre Precisamente En las costas De Oaxaca Que deja Hasta el momento Una estela De muertos Desaparecidos Desolación El gobernador Dijo De un recuento Ahorita le voy a decir A usted ¿Cuál es? El presidente de México Instruyó que la Secretaría De la Defensa Nacional CEMAR Lleva a cabo Las labores De reconstrucción Le mandamos un abrazo A todos nuestros hermanos Amigos Familiares De Oaxaca La comunidad oaxaqueña Aquí en esta zona fronteriza Está con ustedes Agata Este huracán Que pasó Por el estado de Oaxaca Dejó diversas afectaciones Le decía usted Lo más grave Es que ocasionó La muerte De 11 personas Hasta el momento Eso es lo que se sabe Pueden ser más 33 Están desaparecidos Confirmó Alejandro Murad Hinojosa Gobernador De Oaxaca Quien dijo Quien dijo que se tiene Reporte Hasta el momento Reporte Preliminar Es cuando Está constituido El ser humano De acuerdo De acuerdo con el aviso De acuerdo con el aviso Publicado por la agencia De protección sanitaria De la gaceta oficial Las personas Que violen la disposición Serán sancionadas Con multas De hasta Dos mil Ochocientos ochenta y seis Pesos O bien Arresto De veinticinco a treinta y seis Horas O Si usted gusta Trabajo comunitario No creo que alguien llegue A un extremo así De que Voy a fumar Y a mi Que me importa Claro que si Julio Hay personas Que no les interesa Aquí tenemos en cabina Una personita Que fumaba Hasta Por los poros Y era muy difícil Es una adicción De eso estamos hablando El combate A la adicción Al cigarro Que es precursor De otras adicciones Por cierto Que para obtener La licencia sanitaria Los fabricantes E importadores De productos De tabaco Deben informar Puntualmente Ya no de manera General Sobre las emisiones Componentes Contenidos Aditivos Residuos Y otras sustancias Utilizadas Los límites Permitidos Y riesgos Conocidos O potenciales A la salud Este martes 31 de mayo Se registró Otro tiroteo En Estados Unidos Esta vez Durante una graduación En una universidad Ayer en Nueva Orleans Dejó como saldo Una persona muerta Dos más Heridos De gravedad Los migrantes Instalados En el albergue AGAPE Realizaron Una manifestación En el consulado De Estados Unidos De Tijuana Para pedir Que se elimine El título 42 Tener la oportunidad De iniciar Una solicitud De asilo Humanitario O político Este título 42 Es prácticamente Un fast track Llegando Los migrantes Pensando En que pueden Tener COVID Regresarlos Inmediatamente A México Y sin protocolo O sea México Aquí te voy a regresar Este riesgo potencial Mira pero Aquí están estos recursos Para que lo atiendas No me importa Es un pretexto Básicamente Para poder regresar A los migrantes Que están buscando Reunificación O refugio O asilo Allá en Estados Unidos De acuerdo Con sus propias leyes Los menores de edad Desplazados Requieren atención Psicológica Para superar Los hechos violentos Que han vivido En sus estados De origen Dijo Salomé Limas Trabajadora social Del albergue Instituto Madre Asunta El déficit de agua En la zona costa Es uno de los motivos Por los cuales Se comenzarán Los llamados Tandeos Durante el verano Dijo Francisco Bernal Rodríguez Secretario Para el manejo Saneamiento Y protección Del agua Por cierto Le comento a usted Que allá en la Ciudad de México Héctor Mares Diputado Federal Ya conforma El consejo consultivo Del agua Los colegios de ingenieros Civiles Participan Todos los colegios Civiles de México Aneas La red del agua De la Universidad Nacional Autónoma De México Porque se está Cocinando En este momento La ley General De aguas En México Baja California Hace falta Modificar La ley Estatal Del sistema Estatal Anticorrupción Así como Los nombramientos De un fiscal Y un magistrado Especializados Para atender Los casos Y sacar El sistema De esta parálisis Dijo Francisco Raúl Álvarez Córdoba Presidente Del comité De participación Ciudadana Del sistema Nacional Anticorrupción Bueno Publica Agencia Fronteriza De noticias Que una mujer Se bañó Con agua sucia En señal De protesta Frente a los titulares De la Ceproa Y de la Comisión Estatal De servicios Públicos De Ensenada En las oficinas De Canacintra Y al final Lanzó Una bolsa Todavía con agua Al propio titular De la Ceproa Francisco Bernal Rodríguez Y alcanzó A salpicar A otros Funcionarios Que estaban ahí En señal De protesta La Comisión Estatal De servicios Públicos De Tijuana Hace un llamado Para que no Se dejen Engañar Por supuestos Empleados De la Paraestatal Que con falsas Promesas Acuden A los hogares De los usuarios Morosos Del agua potable A cobrarles Ofreciéndoles La cancelación De su adeudo Lo cual es Totalmente Falso Por segunda ocasión Dice AFN En menos de diez días Elementos de la policía Municipal Se enfrentaron A balazos Con integrantes De un grupo Delictivo Allá en el Valle de Mexicali Con un saldo De un menor De edad muerto Una mujer herida Y tres detenidos El profesor Ramsés Zatarain Hernández Quien fue privado De la libertad La tarde de lunes En Mexicali Fue encontrado Asesinado La mañana De este martes Confirmaron Fuentes policíacas Que ya investigan Este hecho Lamentable Por cierto Integrantes Del grupo armado Que privó De la libertad A un hombre El lunes Allá en Mexicali No son agentes Ministeriales Utilizaban Uniformes Pirata Dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda Tomando en cuenta Que hoy Prácticamente Comprar un uniforme Es muy sencillo Para todos Antonio Valera Palestina Antonio Vera Palestina Perdóneme usted Jefe de Escoltas De Jorge Hank Afirmó Que Oscar Gómez Islas Desaparecido Desde el pasado 18 de abril No formaba Parte de la seguridad Del empresario Y tampoco Era un empleado Bajo su cargo Es una declaración Que contrasta Con la esposa Del desaparecido Quien habría mencionado Un momento determinado Que habría acudido Por última vez A reunirse Con su jefe Precisamente Antonio Vera Palestina Él Hoy Jefe de Escoltas Del ingeniero Jorge Hank Niega Este hecho En Baja California Hace falta Modificar La ley estatal Del sistema Estatal Anticorrupción Así como Los nombramientos De un fiscal Y magistrado Especializados Para atender Los casos Y sacar Al sistema De esta parálisis Dijo Francisco Rol Álvarez Córdoba Presidente Del Comité De Participación Ciudadana En su momento Le comentaba A usted Y es que No hay Nombramiento Está acéfalo Este órgano Desde hace años Se han detectado Casos De niños Y estudiantes Suicidas Sin embargo Estos No eran Conocidos Como lo son Ahora Debido a las Redes Sociales Lo que ha Permitido Su detección Con mayor Facilidad Dijo José Guadalupe Bustamante Moreno Director Del hospital De salud Mental En la ciudad Tijuana Con esto Establece Que ha habido Una relación Entre los niños El pensamiento Suicida Y no ha habido Un incremento Sino Hoy Básicamente Son conocidos Estos casos Con 118 votos A favor Tres en contra Seis abstenciones El consejo universitario De la universidad Autónoma De Baja California Decidió Cambiar el lema Que reza Por la realización Plena del hombre Ya se imaginará Usted por qué Por el tema Del género Tendría que poner Otro lema Por la realización Plena de De la mujer Por la realización Plena del homosexual Por la realización Plena del transvesti Entonces optó Por decir Por la realización Plena Del ser Entonces va a tener Que cambiar Su himno Julio Pues no tendrá Que cambiar Necesariamente Y bueno Creo que estamos Llegando A un punto Medular Porque definitivamente Somos seres humanos Sin tantas distinciones Particiones Bueno Eres ser humano Pero de qué partido Bueno Eres ser humano Pero de qué sexo Bueno Eres un ser humano Pero de qué religión Eres un ser humano Pero hasta dónde estudiaste Como para dividirnos Tú no Ah no Pues tú no Ah no Pues tú sí Ah no Pues tú esto Creo que es importante La determinación Que toma la máxima Casa de estudios Publica el primer Sistema de noticias Que con el objetivo De llevar un sustento A sus familias Muchos trabajadores Que perdieron Sus empleos Durante la pandemia Tomaron la decisión De emprender Su propio negocio Dijo Julián Palombo Presidente De la Cámara Nacional De Comercio Turismo De Tijuana Paso del huracán Agata Por el estado De Oaxaca Le decía usted Dejó además Una parálisis En tema Económico Es importante Hoy Se estarán enviando Más de 20 mil Despensas Para la atención De aquellos Que resultaron Damnificados En esta zona Donde usted dirá Bueno ojalá También fluyeran aquí Cuando tenemos lluvias Y demás Si el problema Es que esa es una Comunidad Muy sumida En la pobreza En la falta De oportunidades Este sureste De México Que comprende Guerrero Oaxaca Y Chiapas Y Chiapas Bueno finalmente Finalmente decirle a usted Que Ucrania Informó que las tropas Rusas Tomaron La mitad De Severodonest En la región De Lugansk Las autoridades Las autoridades Del Kiev Aseguraron Que los soldados Del Kremlin Llevaron a cabo Operaciones De asalto En los distritos Norte Sur Este De la ciudad Me da muchísima pena El hecho de saber Que desafortunadamente Desafortunadamente Sigue la violencia Allá Precisamente En esta zona En tanto Las necesidades De la sociedad Las necesidades En términos De tener Paz Sigue vigente En todo el mundo Un tema Que no podemos Dejar de lado Esta guerra De Rusia Y Ucrania Bueno Vamos ahora Directamente A esta Música Que dedicamos A todos Nuestros Cumpleañeros Bueno Pues hoy Amanecen muy entonados Nuestros mariachis ¿Verdad? Y así Con fuerza Son Sinaloense Sonorense Jaliciense Poblana Tlaxcaltec Mariachis De todas partes De la república El Estado de México También me ponen aquí En Facebook Muchas gracias Aquí estoy pendiente Un ojo al gato Y otro al garabato Vamos con La felicitación A Nuestra Señora De la Luz Patrona De los empleados Del gas Y la electricidad Justino Simeón Esteban Benito Juvenciof A todos ustedes Cándida Claudio Y Laura Muchas Muchas felicidades A todos ustedes Por cierto Para nuestros amigos Que nos escuchan En esta hora de la mañana Que ya muy tempranito Se levantaron Sobre todo Para Laura Le deseamos Lo mejor De lo mejor Laura por cierto Hoy que es su santo La palabra latina De la que procede El nombre Es laurel La corona del triunfo Es la victoria Laura Es el nombre femenino Del laurel El laurel Es un árbol sagrado Procedente de la India Que mantiene su prestigio Desde la antigua Grecia Hasta nuestros días Su verdor Su verdor Perene Su elegancia Su perfume Las virtudes Que le acompañan Han hecho Del laurel El símbolo De la inspiración Y de la victoria Es el de Laura Un hombre Por bellísimo Y evocador En él Están las virtudes Del laurel Su fuerza inspiradora Su perenidad Su capacidad De ahuyentar Los rayos Su fuerza curativa Y en él Están también La nobleza Que le han añadido Siglos de historia Representando el triunfo Y por si algo Le faltaba El nombre de Laura Encierra todo el amor De uno de los mayores poetas Muchísimas felicidades Laura Y Laura A todos ustedes En este su día Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar Con la música del cielo Con casmines y flores Este día Voy a adornar Hoy por ser Tu cumpleaños Te venimos A cantar Bueno Ahora suenan los tambores Del paso de la humanidad A través de la historia Qué bueno que nosotros Cambiamos a humanidad Julio, ¿verdad? Porque si no Tendríamos que decir El paso del hombre El paso de la mujer El paso Bueno, no terminaríamos nunca Pero así Con esta buena vibra Con este buen humor En este día Primero de junio Yo estoy bien contento Porque estamos estrenando Julio Me siento así Como que me dieron Un regalazo ¿Verdad? Al abrir los ojos Es decir Ay caray Aquí estoy Todavía Es un regalo La verdad Para todos ustedes Y mientras lo Estemos disfrutando Por supuesto Con nosotros Con nuestra familia Pero sobre todo Hoy tiene usted La obligación De cuidarse mucho Usted Cuidarse sobre todo De las malas actitudes Y de la mala educación En un día como este En 1906 Estalla una huelga general En el mineral de Cananea Allá en Sonora Los obreros Se manifiestan Por mejoras salariales Y condiciones de trabajo 1906 En 1917 Zarpa del puerto de Veracruz El vapor Tabasco El primer barco Mercante mexicano Con tripulación Solamente nacional Hoy es el día De la marina nacional El primero de junio Se celebra en México El día de la marina Este día Fue determinado Por el hecho De que en 1917 Zarpó del puerto de Veracruz Por primera vez Un buque mercante mexicano El vapor Tabasco Total de la tripulación Compuesta exclusivamente Por mexicanos De nacimiento Teniendo como capitán A don Rafael Izaguirre Castañares Día importante Para la marina A todos nuestros amigos marinos Les mandamos un saludo Yo tengo un primo En la marina Por cierto Ahí en estos Grupos especiales De las fuerzas de marina Que pues no No lo puede usted Ni ver Ni saludar Ni nada Forma parte De las operaciones Especiales De marina Y mucho menos Imagínese usted Siendo periodista Que le comente No No hay manera Pero le mando Un abrazo siempre Que lo vemos Muy discreto Un hombre muy serio Desde luego Muy deportista A quien A él lo pongo De ejemplo Como a muchos otros Hermanos y amigos De la marina Que efectivamente Forman parte De este grupo Que vino a dar Una respuesta A México En torno A la corrupción En la persecución De grupos delincuenciales Bueno Es el día mundial De las madres Y los padres Se celebra el primero De junio De cada año Fue decretado Por la asamblea general De las naciones unidas Con el objetivo De rendir un homenaje A la gran labor Responsabilidad Que tienen Los verdaderos padres De crianza Y educación De los hijos Quienes representan El futuro De la humanidad El primero de junio Celebramos el día mundial De los arrecifes Para conciliar Así La población Sobre todo De marineros Sobre los riesgos Que afrontan Estos ecosistemas marinos Debido a factores Como el calentamiento De los océanos La pesca excesiva La contaminación Ahí te hablan Baja California Ahí te hablan Playas de Tijuana Rosarito Ensenada Toda esta zona Costa Que le cuesta Muy caro Al océano pacífico Con esta excesiva Contaminación De todos los días Estar Virtiendo Las materias Oscuras En el mar Y no hemos terminado Con esta generación Yo estaba muy animado Julio Cuando supe Que se iba a construir Este colector De aguas negras Desde Playas de Tijuana Hasta Ensenada Y en su proceso Ir convirtiendo Esta agua negra En agua gris Ya por lo menos Ya ni siquiera Quiero agua potable Agua gris Que sería muy bueno Utilizar esta agua gris Gris para la construcción Únicamente para la construcción Mucha del agua potable La utilizan Para mezclarla Con el cemento Grava arena Y generar así Este compuesto Para pegar bloques Ladrillos En fin Yo creo que el cemento No puede ser Oye no es agua gris Yo no quiero Claro que se puede utilizar Pero bueno La creación de esta efeméride El Día Mundial De los Arrecifes Con esta efeméride Se pretende Divulgar la importancia De proteger La formación marina Promover El compromiso Por parte de organizaciones Y empresas En la conservación Y protección De los arrecifes Es sumamente Importante Sobrayar Que tenemos A un enorme vecino Al cual no tenemos Por qué estarlo dañando Todos los días Es nuestro océano pacífico El paso del huracán Agata Por Oaxaca Dejó diversas afectaciones Lo más grave Es que ocasionó La muerte de 11 personas Hasta el momento Confirmado Por el gobernador Alejandro Murat Añadió que Tiene un reporte De 33 personas Desaparecidas En este sentido Y en conferencia virtual En la conferencia Del presidente México Esto fue lo que informó Alejandro Murat Vamos con él Es una videoconferencia Para informar prácticamente Al mundo De lo ocurrido Allá en Oaxaca Lo saludo a usted Y a todo México Lamentablemente Hoy informo Que Oaxaca Está de luto Al corte De esta mañana Señor presidente Lo que podemos informar Es primero Que este fenómeno Agata De acuerdo a Cunagua Se ha convertido En una baja remanente Es decir Ha disminuido Su fuerza En el tema Y la parte Más relevante De las vidas De las personas Podemos informar Que hay 33 Oaxaqueños Y Oaxaqueñas En este momento Desaparecidos Y 11 Defunciones De manera Preliminar Por lo que nos informan Las autoridades Municipales Todavía tenemos Que nosotros Corrobarar Como estado Esa Información Entonces Son 33 Desaparecidos Y 11 Defunciones Se ubican Básicamente En la zona Costera En la zona Alta De la costa Y como ya bien Lo señaló usted En la parte Yendo hacia La sierra Sur Son dos razones Específicas Por un lado Desbordamiento De ríos Y por el otro Lado Deslaves Que se ocasionaron Pues por estas Intencias Lluvias Y ráfagas De aire También Me permito Informar Que Conagua Ha estado En todo momento Activo Tiene Seis Autotanques Ya en tierra Con capacidad De 10 mil Litros Desde el día De ayer Se ha estado Dispersando Más de 60 mil Litros En las comunidades De Ventanilla Mazunte San Agustinillo Puerto Ángel Simpolite Pochutla Y Huatulco Se tienen Dos plantas Potabilizadoras Una ubicada En Puerto Ángel La otra En Huatulco Se tiene Una torre De iluminación En San Isidro Palmar En el municipio De Tonameca Y también Nos informa Conagua Que hay Dos fenómenos Más Que se están Generando En diversas Regiones Del país Por lo que Hay una Probabilidad En los próximos Cinco días De que De alrededor De que se pueda Generar Un ciclón Vamos a estar Atentos Por eso es fundamental Que la población Que uno se escucha Siga resguardada Ya que sigue Habiendo lluvias No tan intensas Pero esto va a permitir Que pueda haber Todavía probabilidad Alta de eslaves Y también De ciertos Desbordamientos De ríos La CFE También nos informa Que al momento Hay cuarenta mil Setecientos cincuenta y dos Pues Afectados En diez En nueve Poblaciones De manera Parcial Esto es en los municipios De Tonameca Pochutla Huatulco San Bartolomé Losicha San Luis Amatlán Santa María Solotepec San Agustín Losicha Santo Domingo Solotepec Y San Idelfonso Amatlán Ya se tienen Treinta unidades Que llegaron Desde ayer En la noche De Guerrero Y este Se espera Que a medida Que vaya avanzando El día Se pueda restablecer La conectividad De luz Y de teléfono En su totalidad Excepto en los lugares Que sigue habiendo Importante lluvia Por el tema De restablecer Los postes Y pues La tierra Cuando escuchamos Noticias De otras latitudes Con Comparamos Con la suerte Que tienen Algunos otros Amigos Decimos La verdad Gracias A Dios Que estamos Bien Y ahora Es nuestra Responsabilidad Hago este Contraste Porque si Estamos bien Claro que Podemos ayudar Comuníquese Con sus Familiares Con sus Amigos Con Aquellas Personas Que usted Quiere O que conoce Allá en Oaxaca Pregúntele Cómo estás Porque yo Creo Que esta Comunidad Tan unida Haría exactamente Lo mismo Por nosotros O más Incluso La comunidad Oaxaqueña Tiene una Característica Fundamental Es altamente Altruista Julio Otón Cortés Vázquez En paz Descanse Era Oaxaqueño Netamente Oaxaqueño Era Aquel Que en sus Épocas Mozas Decía Yo voy Yo limpio No, no, no Déjalo Déjalo Yo lo Yo lo levanto Yo lo pongo Así con su tono Característico Siempre tratando De ayudar Siempre tratando De hacer algo Por lo Yo manejo Yo puedo Yo los llevo Yo voy Yo voy No te preocupes Muchas veces Me habló por teléfono Para decirme Ánimo No, pues ya sabes No te preocupes No pasa nada Muchas ocasiones Me habló Para decir Te invito Vente aquí Vamos a hacer Una carnita Vente Pero de veras No, no me vais A dejar aquí solo Esta comunidad Tan unida Lo digo por los Oaxaqueños Que hay aquí también En la colonia obrera En la zona este Decirle que es el momento De solidarizarnos No son solamente Unas palabras De un gobernante Estamos de luto Ah, pues ok ¿Qué otra nota hay? ¿Qué otra noticia hay? Vamos a ver Si podemos hacer algo Este es el momento De la acción Siete de la mañana Con treinta y siete minutos Una pausa Está usted en mesa informativa XCWX Catorce veinte Amplitud modulada 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 Déjame abrirte los ojos Visión Ángeles Solo hay uno Y no está dentro De un centro comercial Visión Ángeles Es la clínica De médicos Ophthalmólogos Con la más alta tecnología Apegados a los adelantos De la ciencia Para mejorar la salud De la visión De sus pacientes Déjame abrirte los ojos 80% de los casos De sequera Podrían prevenirse Con la detección oportuna En un lugar especializado Déjame abrirte los ojos Visión Ángeles Solo hay uno Y solo en Hospital Ángeles Tijuana 635-1841 El florido A barrotes y carnes ¡Qué barato! Menudo de res 64.90 el kilo Chuleta natural de cerdo 69.90 el kilo Salchicha con pavo Del rancho del tío 49.90 el kilo Vigencia de ofertas Al 2 de junio La Cámara de Diputados A través de la Secretaría General La Secretaría de Servicios Parlamentarios Y el Centro de Estudios De las Finanzas Públicas Invita a participar En el Premio Nacional De las Finanzas Públicas 2022 Los trabajos y proyectos Se recibirán únicamente A través del sistema En línea del Centro de Estudios De las Finanzas Públicas Hasta el 30 de junio De 2022 Más información En el sitio web www.cefp.gov.mx Cámara de Diputados 65ª Legislatura En la Cámara de Diputados Trabajamos por la Niñez y Juventud de México Aprobamos como delito de corrupción Obligar, procurar o facilitar El consumo de tabaco a menores Con esta reforma Damos un paso histórico Para prevenir adicciones Y cuidar a quienes son El futuro de nuestro país Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión Y la Diversidad En Funeraria González Sabemos que dos Es mejor que uno Contrata dos planes De previsión básico Desde 200 pesos semanales Y aprovecha un 10% De descuento Sobre el precio de lista Llámanos O manda un WhatsApp Al 664 410 630 05 Para que te protejas tú Y a un ser querido Funeraria González Permítenos ayudarte Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI México se encuentra Desde hace cuatro años En la circunstancia Más difícil De su vida A Morena Les digo Ustedes son los Verdaderos traidores Fueron ustedes Fueron ustedes Quienes rechazaron Nuestra propuesta Una tarifa Eléctrica Gratuita Para los sectores Más vulnerables Los ristas En la circunstancia Procurando salud y desarrollo Integral de niñas y niños Es un acto de amor Todas y todos Deben tener el esquema De vacunación completo De acuerdo a su edad Para que todas y todos Podamos estar cerca Vacunarnos es la mejor decisión Lleva a vacunar A las niñas y niños Para completar sus esquemas Y no olvides En su cartilla Nacional de salud En Durango Y en la Secretaría de Salud Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido Su uso para fines distintos A los establecidos En el programa Comuníquese con nosotros Teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 Nuestro WhatsApp Para que usted mande Su mensaje de voz De texto Fotografías y videos Marque el 663-200-5649 663-200-5649 Continuamos con más información Con Odilon García La voz de la noticia A través de la señal De XCX-1420 Amplitud modulada Desde la ciudad fronteriza De Tijuana Baja California Nos ofrece Me dice una persona Amigo aquí Trabajo en Plaza Minarete Soy muy buena Para la tecnología No soy muy buena Para la tecnología Pero no puedo ver El programa En Facebook Sin embargo Mi hija me compró Un radio pequeñito Lo puedo llevar Y traer a donde quiera Estoy feliz No me pierdo El programa Ya escucharlo Es parte de mi vida Diaria Oiga pues esto Es una bendición Hombre son Cumplido Es como Como si me Como si me dijeran Oiga que guapo Está usted Si verdad Es como si le dijeran A Julio Oiga Julio Es verdaderamente Impresionante Muchísimas gracias Sobre todo Y eso nos habla De una gran responsabilidad Que tenemos Para con usted En términos De lo que le decimos La información Que escogemos Porque si Manejáramos Toda la información No terminamos Necesitamos un programa De seis horas Mínimo Para manejar Las últimas 24 Hay tanta información Pero no todo sirve Que eso es lo Lo más importante Me dice la señora Laura Muchas gracias Saludos a todo su equipo Y también A la audiencia No Gracias a usted Señora Laura Que amable Nuestros amigos De El rubí Todo el rubí Te está escuchando Dile Andele Oiga No pues aquí Puros piropos Gracias don Ricardo Le agradezco muchísimo La verdad Que esté usted Con nosotros Muy buenos días Aquí tengo una denuncia Julio Soy El señor Hernández Hablé hace unos minutos A la radio Reportando Mi calle De hace más de 10 años Que no nos dan Un reacondicionamiento Ojalá nos pudiera ayudar En las fotos Luce por decir Tan mal Ya En persona Usted ve la calle Está muy mal La colonia Lomas Del Matamoros Calle de los Graneros Si recuerdo La llamada telefónica Muchas gracias amigo Le agradezco muchísimo Que cierre el círculo Enviándonos las fotografías Porque usted me facilita Ahora a mí Que yo le mande La fotografía Al funcionario público Y le diga Hablaron por teléfono En la radio Funcionario va a decir Ah si Hablan muchos Si es un tema De una calle Ah si Hay muchas calles Ah pero es esta Aquí está Ya así como que A ver ¿Dónde es esto? Pues ahí En la colonia Lomas Del Matamoros En la calle Los Graneros Esquina con Bugambilias Y Framboyanes Yo conozco Yo conozco muy bien Esta zona Pero muy muy bien La conozco Esta era una zona Donde había Pura cebada Usted llegaba Y había pura cebada ¿Qué año? Allá por los ochentas Prácticamente Iniciando los noventas Y de pronto El presidente de México En aquella época Carlos Salinas de Gortari Ofreció esos terrenos Parte de los terrenos Comprándose O desincorporándoselos Pagándoles A los seguidatarios Para que se convirtiera En esta zona Denominada Villafontana Si Pero era un sector Divididos por una calle Precisamente La Framboyanes Esa calle O sea Usted Entra a Villafontana Y está pavimentado Todo Hay servicios Hay todo Pero De esa Calle Framboyanes Hacia el interior En Lomas del Matamoros No Está Totalmente Destruida No sé Cuántos años Tendrán que pasar ahí Para regularizar Las tierras Que en un momento De tener En posesión Los ejidatarios Como dice nuestro Muy buen amigo De pronto se desentendieron No pues yo ya vendía Y a ver cómo le hacen La administración pública Pavimentó Y gracias Por supuesto Ahí el Cucapá Ahí sí Usted ve el Boulevard Ah que bueno Pero una calle Adentro En este sándwich De Villafontana En Cucapá Ahí está este lugar Y es deplorable No pueden ser Ciudadanos de tercera Y algunos otros De segunda Y unos de primera Pues no Claro que no Con mucho gusto Lo hago llegar Al delegado A la autoridad municipal A quien corresponda Para que No solamente Le hagan caso a usted Sino a nosotros Algún día vamos a transitar Por esta calle Y se lo vamos a agradecer Señor Hernández Muchas gracias Por comunicarse Con nosotros El programa Allí en la Ciudad de México Que está muy bonita Y que por cierto Decirle a usted Ahora Vienen las vacaciones De los chamacos Si usted va a visitar La Ciudad de Capital Si tiene pensado Ir a la Ciudad de México Bueno Sepa usted Que desde ayer Está prohibido fumar Once puntos Del Centro Histórico Once puntos Del Centro Histórico Así De esta manera De acuerdo con el aviso Publicado por la Agencia De Protección Sanitaria En la Gaceta Oficial Las personas Que violen tal disposición Serán sancionadas Con multa De hasta Dos mil ochocientos Ochenta y seis pesos Y aquel que diga No pues yo no voy a pagar Ni un peso No pues no se preocupe Lo podemos arrestar De veinticinco a treinta y seis horas Un día O un poco más de un día O diga No pues yo no quiero eso Entonces trabajo comunitario Vengase Póngase a barrer la calle Hay alternativas Trabajo comunitario Arresto O pagas La jefa de gobierno Capitalino Claudia Sheinbaum Afirmó que hay sanciones Incluso con la remisión Al juzgado cívico Como ocurre en cualquier otro espacio Libre de humo Pero en este caso Aseguró La orientación será Informar Educar Confiamos en que la gente Va a cooperar En este momento Que se conforme Adecuadamente Los sitios Los sitios donde Está prohibido Fumar son El Zócalo Capitalino Las plazas De la mexicanidad Frente a la Suprema Corte De Justicia De la Nación Manuel Gamio El seminario El empedradillo A un costado De la catedral La ubicada Frente al monte De piedad Las calles Madero 20 de noviembre Entre el Zócalo Y Venustiano Carranza Los portales De los edificios De primer cuadro De la ciudad La autoridad Del centro histórico La subsecretaría De programas De la alcaldía Y reordenamiento De la vía pública Y la secretaría De salud Serán las responsables De emprender Estas acciones Para mantener Estos espacios Libres de humo Así como de presentar Las quejas Y denuncias Correspondientes Secretario del gobierno Martín Batres Afirmó que el aviso Entró en vigor ayer Día mundial Sin tabaco Pero la labor informativa Se va a mantener Más de un mes A fin de concientizar A la población Para que una norma Se requiere De una cultura Entonces esto Es lo que vamos a priorizar Informar Poner señalamientos Informar por los medios De comunicación Que el personal de gobierno Que está en la zona céntrica Informe también A las personas Que fuman En estos puntos Ya no se puede hacer Dijo que se trata De una medida De salud Pero también De protección Al medio ambiente Se busca proteger La circulación En estos grandes espacios Públicos Que están en el corazón Del país De todas las familias Porque aquí Viven niñas Niños Adultos Mayores Mujeres Personas De todas las edades Que no fuman Porque van a fumar A consecuencia De que alguien pasa Echándose su cigarro Por supuesto que Esto Es el fondo Medular Del tema De tal suerte Que Yo lo he expresado En múltiples ocasiones Las reglas Las leyes Son acuerdos Acuerdos Que se toman Entre la sociedad Y el estado Si no se cumplen Hay sanción Por supuesto Deberían cumplirse Ya acordamos Habrá personas Que digan No pues yo no estoy De acuerdo Pero es la minoría Y en este mundo Las minorías No mandan Sobre las mayorías Este es el proceso Denominado Democracia Proceso democrático Y bueno Si no se puede aguantar Necesita fumar No vaya a estos puntos Si requiere ir Haga un esfuerzo Pero básicamente De eso se tratan Las leyes Yo decía La verdad Agradezco mucho Las opiniones Que han dado Sobre este comentario ¿Qué pasaría Si no hubiera Ninguna ley? Si fuéramos libres ¿Estamos preparados Para la libertad Absoluta? O sea Usted llegando A la esquina Se preocuparía Por el peatón No hay líneas blancas No hay líneas amarillas No hay líneas hebra No hay semáforo No hay alto de disco Haga usted Lo que quiera Claro Con educación Usted llega a la esquina Ve que van pasando Pero pase Amablemente El automovilista Que está En la perpendicular Lo ve usted Que se está acercando Se para y le dice Pase usted Usted le dice Gracias Y continúa ¿Por qué? Porque están educados El siguiente vehículo Se detiene Y le dice Al automovilista Desde su vehículo Con la mano Ahora le toca a usted Pase Gracias Le dice el otro Es normal Porque todos Estamos educados Pero sin norma Sin ley Sin castigo Puse el ejemplo Y lo vuelvo a decir Como se educa Un perro Te portas viento Y una croqueta Te portas mal Un latigazo O no lo hay de comer Pero nosotros Somos seres humanos Estamos en la escala Hasta arriba De la pirámide Pensamos Tenemos razonamiento Entendemos Pues pareciera Que no Un señor Se puede subir A un transporte público Prender su cigarro Y me vale Me importa ¿Quién es esa persona? Pues una persona Mal educada Que no tiene conciencia Es decir Que no sabe No sabe Y alguien dice No, sí sabe No, 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 no sabe Saber Implica Una responsabilidad Haber oído Y medio querer Llevarlo en la mente Pues es otra cosa Pero como sociedad Mientras no Mostremos madurez Aquí no es el gobierno Para aquellas personas Que digan No, pues ahora Nos prohibieron No, ya nos prohibieron Esto otro No, también nos prohibieron El otro Porque no sabemos Todavía vivir Con libertad Y si alguien me pregunta ¿Cuándo vamos a saber? O ¿Quién dice Que ya podemos Vivir con libertad? No, pues nada más La estadística general De circunstancias violentas Hoy La ciudad de Tijuana Es una mina de oro Julio Si dejamos esto Y nos ponemos A reparar vehículos Que chocaron En la vía pública Nos hacemos millonarios Choques y choques Y choques Y choques Todos los benditos días Ya ni va la policía Ah, ya chocaron Pues que se arreglen Los seguros Oiga, pero ninguno Traía seguro Bueno, que nos esperen Ahí vamos A ver cómo Podemos hacer que se pongan De acuerdo Sino al ministerio público Una vida salvaje Ese es el punto medular Respecto a las libertades Y la educación Cuando estás educado Y le das a los demás Lo que les corresponde Cuando eres capaz De exigir Sin gritar Y si tú eres De las personas Que dicen No, si no grito No me oyen Estás mal educado Porque debe haber medios De hacer las cosas Bueno Ahí está entonces Mientras Yo creo que Hay un mundo Enorme De jóvenes Que hoy Se están educando Y que le están poniendo Mucha atención A su educación Sí Mientras que hay Otro grupo Que definitivamente no Entonces decimos En este medio De comunicación Esos Déjenoslo A nosotros Vamos presentando casos Y la realidad cotidiana Porque A través de esa realidad cotidiana Puede ser que puedan aprender Vamos a la línea telefónica Muy buenos días A sus órdenes Muy buenos días ¿Cómo está? Qué gusto Ayer quería ir a visitarlo Pero no pude, hombre Muchas gracias Le hablaba Porque le mandaron Muchos amigos Para eso le hablaba Ah, muchas gracias Muy amable Le mandó su nombre Es el Sammy Ah, el Sammy Usted vio a nuestro Muy buen amigo Sammy Sí Es que yo me conozco De años Ah, no sabía Ayer lo conozco Ayer lo conozco Hace 25 años Uy, guau Casi, casi mi edad Sí Él trabajaba en cantinas En bar Sí, él era el DJ O cómo se llama DJ, ¿no? Yo estaba trabajando en metro Sí, sí Ah, poniendo música Bienvenidos No sé qué Un aplauso para todos Nuestros amigos, ¿no? Sí No es fácil Sí Sí El calor de la cancilla Es de ahí Ahí Es un calor de pasado Por ahí, ¿no? Sí La verdad es que Quiero ver a todos mis amigos Cuando he tenido la oportunidad Voy Y es una fiesta La verdad Nos encontramos ahí A nuestro muy buen amigo Payasito Que vende periódico ¿Cómo se llama? No me acuerdo Ahorita me voy a acordar De su nombre Sí, es Payasito Sí, ha de ser bien codo Mi amigo Sí, está picado En el puente Sí, exacto Sí, Pepechuy Ya me acordé Pepechuy Sí, fuimos a un pequeño Restaurante chiquito Que se llama El Chavo del Ocho Sí Sí, ahí venden tortas No, no Una cosa impresionante ¿No? Porque llegamos Y toda la gente alrededor Y algunas personas Que pues consiguen Ahí como pueden Para comprarse una torta Y que se sientan En este lugar Y los atienden Como reyes ¿Eh? Hay un caldito De sopa De pasta Con pollo Desmenuzado No, un exquisito Delicioso La verdad Muy bueno Pues muy bien Les mando un abrazo A usted también Y a él Y estamos en contacto A ver cuando podemos coincidir Vamos por usted Y nos lo Llevamos a comer Gracias Claro que sí Gracias Y muy buenos días Gracias Mucho que aprender De Sammy Porque Sammy Digo Pues ha vivido Ahí en la zona norte Por muchos años Y de pronto Pues se convirtió De un DJ Que llegaba A poner su música Y se iba A comerciante Entonces Esta es una de las personas Más tijuanenses Que he conocido Porque no tienen envidia De nada Me dijo la última vez Vamos Yo te voy a llevar A ir donde compro las cosas Vamos Para que tú compres Ahí te registres También Tú vendas Hombre Hay que vender Venden 5 y 10 Por cierto Y me llevó Un almacén Enorme Gigantesco Las cosas son importadas Le dan a usted factura Está totalmente Vamos Lo han hecho muy bien Son personas Del Estado de México Y usted le compra ¿Qué puede comprar? De todo Matamoscas Este Corta uñas Un desarmador Unas pinzas Tienen todo Y usted ya Se lo lleva 5 y 10 Se pone su puesto Y se pone a vender Ándale Mira aquí A un lado Ponte a vender Es bueno Me dice el Sammy No pues gracias Sammy Tienes toda la razón Es cierto Digo Todo trabajo Honesto Y honrado Es muy Muy bueno Y aprende uno mucho Bueno Pues Conocedor por supuesto De zona norte De los personajes De la zona norte Siempre con optimismo Eso es lo que hoy podemos Digo Tal vez esta estación Sea un aula abierta Siempre con optimismo Con una sonrisa Resolviendo las cosas Oye pero Sammy Hoy compraste mucho ¿Cómo le vas a hacer? No aquí La caja rápido Traigo un carrito Pero ¿Cuál carrito? El que compro yo Aquí mismo Ahí mismo Compro un carrito Un Diablito Y ya ¿Y cómo lo vas a subir Al camión o qué? No Ya me conocen Yo les pido ahí En la parte de atrás Subo atrás En el camión Me abre la puerta trasera Y lo subo Para más facilidad Y luego ¿Cómo pagas? Dejo la caja Ahí me la cuidan Voy pasando Poco a poco Llego y pago Le pago al chofer Y me regreso O sea Cosas que para muchas personas Se harían imposibles Para ellos Son totalmente posibles Y su esfuerzo Su inteligencia Su echarle ganas Digo Nos dan un ejemplo De vida Cuando en un momento Determinado Nosotros Tenemos la capacidad De compararnos La vida es Mucho más sencilla De lo que pensamos Julio Mucho más sencilla Y la sencillez Es elegancia Bueno Le mando un abrazo También A los chavos Que hoy tienen examen ¿Verdad? Que ya se prepararon Hay examen de matemáticas Para empezar Durante toda la semana Ya son los exámenes Finales de la preparatoria Les mando Todo mi saludo Les deseo La mejor de las suertes Y deseo más todavía Que hayan estudiado Recuerden Que las matemáticas Son muy celosas Son ciencias Que te dicen No, no, no A ver ¿En quién estás pensando? En ti, mi amor Matemáticas Ah, bueno, bueno Entonces ahora sí Sale, dale A los procedimientos Y demás Pero si usted está pensando En la física En el español En las ciencias sociales En sus problemas En el nuevo juego De FIFA 2022 Para PlayStation 5 No, pues Matemáticas Matemáticas Le dice ¿Sabes qué? Cuando tengas tiempo Vienes Ahorita no te necesito No, no Espérate Yo aquí No, fallas en un signo Fallas en una Uno de los miembros De la ecuación Fallas en una regla Matemática Que no son No están creándose Permanentemente Son las mismas La matemática La matemática es una Tiene sus reglas Y es todo Las aplicas minuciosamente Te fijas Te das cuenta Y logras Hacer cualquier ejercicio Sin problema Pero vuelvo a repetir Si no tienes la disciplina Si no estás concentrado Si no estudiaste Si no ejercitaste Bueno Pues entonces Te deseo El mejor De los éxitos Pero Esta es una materia Extremadamente Celosa Matemáticas Es una materia Que te obliga A que te despejes De todo Y pongas Algo que dicen Los mentalistas Atención Atención En la matemática Nada más Bueno Voy a continuar Con información Tenemos llamada telefónica Nuevamente a sus órdenes Muy buenos días Dios quiera que Aquí estamos Adelante Amparo Bienvenida Hola Buenos días Buenos días Amparo Bienvenida Estaba por acá Oiga pues hoy Empieza el mes De junio Así es Exactamente Ah no hay papá Quiero empezar A felicitarnos Todo este mes Con mis Pequeñas Aportaciones Y pues más que nada Ahorita Antes de decirle De esto Mencionarle Que Unos de los detalles Que me Me gustaron En este año De ver que Muchos Automovilistas No todos Ya no nos Dan el paso En un alto Entonces Pues yo Para motivarlos Yo cuando Cuando me van A dar el paso Pues yo les Les doy Un beso De palomita Que lo tomo En mi mano Y se lo Y se lo doy En agradecimiento Porque me Me dan Preferencia En un alto Dios quiere que se haga Conciencia Usted hablaba Precisamente De eso De que si nosotros Estamos educados Cuántas cosas Cuántas cosas Evitaríamos En este planeta Y una de ellas Es eso Que nos den el pase Tanto De los automovilistas Que es uno y uno Y de los Persones Que pasamos Y nos den La oportunidad De pasar Con seguridad Y pues Todas esas cosas Bonitas Así que Un beso De palomita Para todos Los hombres Que me dan el paso Que nos dan el paso A todas las personas Y aquí me encontré Un pequeñito Un mensaje Un buen padre Vale por ser maestro No tengas ninguna duda Sobre esto Al final de tu vida No te importará Tu puntuación Que en el golf Ni en tu carrera Ni en el valor De las acciones Que hayas Comprado Te importará Lo que podrías Haber hecho Mejor Para tus hijos Hazlo ahora Que puedes Muchas gracias Amparo Como siempre Le mando Un beso De palomita También Los besos De palomita Pero donde quiera Que Dios les bendiga Les amo Y si no la conociera No creyera Que lo hace Pero si sé Que si lo hace Y cuando va pasando Y la dejan pasar Y le va un besito De palomita A usted Yo si se los doy Se los doy De corazón Yo sé También los amo Lo sé Cuando me hacen Con la manita Así Pase Entonces yo también Con la mano Agarro Un besito Un besito Ah ok Ya entendí O sea Lo pone en la palma Y lo sopla Para que llegue hasta allá Para que llegue a su corazón Muchas gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Y a usted Tarde Tarde o noche Tarde o noche Pasé por ahí Todavía estaban fugas Y ahorita en la mañana Que pasamos Para llevar a la escuela Pues ya estaba Más o menos Ya seco Ya no corrían las aguas negras Eso significa Pues que ya se reparó ¿Verdad? Exactamente Pues agradecer Y agradecer a las personas A las autoridades correspondientes Y gracias por Por su apoyo Este Y pues Ojalá Y ya no haya más fugas ¿Verdad? Bueno señor Bueno Y otro comentario Sí ¿Perdón? No es un sistema Y el sistema pues falla ¿No? En un momento determinado Pero definitivamente Yo le agradezco mucho Que nos regrese la llamada Y le diga a usted Gracias Napo Porque fue aquel A quien molesté O le pedí O le supliqué Que nos apoyara Y canalizó pues esta ayuda Sirvió mucho Que usted me mandara La ubicación De la Fuega de Aguas Negras Y sobre todo La contextualización Respecto A que esto ha ocasionado En un momento determinado Pues que los vehículos Se salgan del camino No solo eso Que contamine Y bueno Es de bien nacido Ser agradecido Así que yo agradezco mucho A la Comisión Estatal De Servicios Públicos Por su apoyo Sí claro Y es lo que uno aprende Con usted Pues yo recuerdo Hace tiempo Que usted dice Hay que Como ustedes cuando reportan También hay que hablar Para agradecer A las autoridades Y pues Exacto Por eso es lo que me gusta Mucho de su programa De su persona De que es una persona Filósofa Muy Habla muy bien Y pues uno aprende Realmente Parece que estamos Con el maestro Como le dice El Y pues el maestro ¿Verdad? Realmente Sí aprende uno Con Con sus sabias palabras Ahora sí Pues eso es lo importante Asimilarlo Asimilar lo bueno En esta vida Muchas gracias Y un comentario Era sobre la escuela Este maestro Pues sí maestro Este Resulta que Fíjense que mañana No va a haber clases En esta escuela De delicias Que porque va a haber Una Una Un regalo De despensas Entonces yo le comenté A la persona Que iba conmigo Porque vamos varios Este Que como era posible Que iban a suspender Clases Que porque iban a entregar Despensas O sea Yo no le veo El 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 Por qué de suspender Pesos por entregar Despensas ¿Verdad? Eso dijeron Sí Que por eso no va a haber Clases mañana Fíjense Aquí en la escuela De delicias La escuela se llama Misioneros Entonces Saber El por qué O si la autoridad Correspondiente De la CEP Permite esas cosas No sé La verdad No entiendo De por sí Todo el mes de mayo No tuvieron clases Por tanto Día festivo Luego más aparte Lo de la Clases en línea Más aparte Que faltó el maestro Más aparte Ah no que hoy Porque es El día Veinte de noviembre Cayó en domingo Pues lo vamos a celebrar El día lunes O el 10 de mayo Por aquí Días de la madre Pues ya sabe Como es Todo esto De la De no ir a la escuela Pero pues ojalá Y se investigue El por qué No va a haber clases ¿Verdad? Que cosa tan terrible Porque si de por sí Teniendo clases Hay rezago educativo Pero imagínense Sin clases No puede ser Y prácticamente Se encontró un pretexto ¿No? Es que llovió Es que se fue la luz Vandalizaron la escuela Es que entregan despensas Va a haber elecciones No Oiga No No puede ser Ese es el motivo Por el cual tenemos Tantos problemas En el país Porque realmente No se concreta La clase Yo La verdad Digo Voy a investigar Esto que usted me dice Pero yo le diría A los jóvenes Y a los estudiantes Y a los niños Que no se confíen En el sistema escolar Nacional mexicano ¿Sabes que yo estoy en la escuela? Sí ¿Qué? Ponte a estudiar Por ti mismo Como autodidacta Si el país Está medio Ladeado No Pues busca salir adelante Tú Este es el Este es el No esperes A que las demás Te socorran Con la información Ponte a leer Hasta un diccionario En un momento determinado Le agradezco mucho De nada señor Y gracias por todo Muy amable Gracias Bendiciones Bueno Pues ahí está Es increíble Que se tenga Que suspender La clase Alguna vez Vi una película Julio Donde aparece Una persona Que era un Fresco Por así decirlo Una película De chiste Se llamaba El Tío Buck Uncle Buck Se la recomiendo Ampliamente Una película Está padre Está bonita Y entonces Le decía Su novia Trabajaba En un negocio De llantas Que se llamaba Chanice Chobolovsky Le decía Oye Ahora si vas a venir A trabajar Y él estaba acostado Un gordito Así Grande John Candy Se llama El actor Estaba acostado Si Chanice Ya si voy a ir Claro que si Por supuesto Buck Dime algo Le dice ella En verdad Vas a venir Se queda pensando El gordito Y dice La verdad Si encuentro Un pretexto Creíble Lo voy a usar Entonces Prácticamente El sistema educativo Es así Si encuentro Un pretexto Final de mes Para la revisión Del programa De no sé qué Suspensión De clases Sabes Que está fallando Y porque los niños Protección Aquí La energía eléctrica Tiene altas y bajas Y puede haber un corto Suspensión De clases Ya se enfermó Un niño De COVID No lo mandas A su casa Mandas a todo El salón Y a toda la escuela Si es posible Otro pretexto No es que si El día del maestro No hay que hacerlos Trabajar Oye No hay que ser Conscientes No tanto que trabajan Suspensión de clases Día del estudiante Suspensión de clases 10 de mayo El festival Para mamá Pues oye Tanto que se esfuerza Trayendo todos los días A los niños Suspensión de clases Oye Yo creo que me voy a pasar Las dos horas del programa Hablando de la suspensión De clases Y los motivos Por los cuales Hay suspensión Supervisión Fumigación Visita de bomberos Más los extramuros Vamos al SECUD Vamos aquí Vamos allá Digo no estoy En contra de eso Pero si Es que se suma Y a qué horas Estás en el salón De clases En qué momento Estás con toda la atención Del profesor O la maestra Con el alumnado Más Súmale que los Salones de clase Son de 30 40 40 Es totalmente Antipedagógico Bueno Vamos a la línea Telefónica Primero la de la cabina Y después La del celular Muy buenos días A sus órdenes A sus órdenes Sí Te escucho Sandra Muchas gracias Ahorita voy con la Llamada del celular Un segundito Entró primero La de la cabina Y ahorita voy con el celular Adelante Sandra Sí Contra lo que estaba Estaba comentando Sí Sobre Las matemáticas Ah sí Tengo un sobrino Que tiene 12 años Sí Y en vez Bajo por él En la zona Me lo traigo a la casa Y si me tiene un hombre Pues voy a comprar Mandado Mi tía Anda Que este Yo fui a esto Y yo soy A tanto O sea Dice Si puedo cumplir Tiene el tiempo Y ya La mente Tiene rápido Así Y se acerra algo Y soluciona problemas Pero yo dije Diciente Eligente Eres Me dice Me llama Doctor Andrés Dice Es muy inteligente Y Y Y No hay personas Que Que Es una matemática Que aferra Y soluciona El problema Y soluciona Y soluciona Y soluciona Y soluciona Así sea Así sea La matemática Más difícil Y siempre Hay una solución Dice Eligente Eres Mi hijo Mi Doctina Sí Y Y Y Y Si No Se Cacando Fue Dice Porque Yo No Son La matemáticas Yo dije Claro No Es Es bellísimo El tema De las matemáticas Porque nos permite Tener una visión Más amplia Mande Sí Claro Por favor Con mucho gusto Nos va a dar mucho gusto Gracias Gracias Sandrita Muy bonito día Qué amable Gracias Ahora sí El aire telefónica En el celular Muy buenos días ¿Con quién hablamos? Hola Muy buenos días Mi nombre es Fabiola García Sí Mire Hablo porque tenemos Un problemita aquí En la escuela Secundaria técnica 53 Ajá En turno de la mañana Tenemos el problema De que los niños No tienen maestros Y cada rato Les cambian los horarios Tienen horario De 7.45 Entran a las 10 Salen a las 11 Son unos horarios Variados Porque no tienen maestros Muchos niños Vienen de muy lejos A veces no los dejan entrar Niños que se tienen que regresar Y saben que es un problema Por si les pasa algo En el camino Entonces queremos ver Qué solución Nosotros podemos tener Como padres Porque no se nos hace justo De que los niños No tengan clases Los citan a las horas Que ellos quieren Que 7.45 A veces entran 10.30 Para que salgan A las 12 O 1 No sé Es la secundaria Número 53 Sí De Delicias 2 Ajá Está en Delicias 2 Así es Secundaria 53 ¿Verdad? Sí 53 Es técnica Ah Secundaria técnica Número 53 Esta depende De la Elicep ¿De Elicep? Ajá Es estatal Vamos Sí Así es Ok Si nada más Quieres saber Porque hay también Algunas escuelas Que son federalizadas Y otras Son municipales Con mucho gusto Voy a pasar Este mensaje Que además Lo estoy grabando Al propio titular De la Secretaría de Educación Para que nos dé una solución No puede ser eso Eso no está bien Para empezar Se le está enseñando A los niños A ser impuntuales A no tener Incluso Pues Vamos Un horario Establecido Para poder Formalmente Estar en la escuela No está bien Más Lo que usted me dice Para el desplazamiento De ellos Es una cosa terrible Yo no sabía de eso Imagínese Súmele todavía Eso a la ausencia De maestros ¿Cuánto tiempo Tienen con ello? Pues ya tenemos Ya como Dos meses Creo que entraron Sí, casi desde que entraron ¿Verdad? Sí Desde que entraron A clases Así están los niños Así han estado Y fíjese Yo vengo desde Fíjese Desde Elicia Y yo vivo acá Para Villas del Sol Y es un ruido Porque imagínese Mi hijo entra ahorita A siete cuarenta y cinco Y ya luego sale A las diez y media Imagínese Tres horas Y yo no puedo estar Esperándolo mucho tiempo O a veces me tengo que ir Se tiene que regresar Solo Y no nada más Son muchos niños Que viven lejos Entonces pues los arriesgamos A que les pase algo Ustedes ya saben Que ahorita Cómo está la seguridad Sí Necesitamos cuidar mucho A los jóvenes Desde Villas del Sol Que está aquí por De fundadores Cruzando el libramiento Hacia arriba No, no, no Aquí por la dos mil Ah El este Villa Fontana Y todo esto Ah, ok Sí, porque aquí hay En Villas del Sol Que yo conozco muy bien Que hay una rampa enorme Ok, pero de todas maneras El trayecto Y regresarse solo Como chico Pues está complicado Con mucho gusto Voy a presentar Esta solicitud De atención Inmediata ¿Cuántos maestros Necesitarán ahí? Uy, pues yo creo Que son un cuantos Casi varios Como unos seis A una clase De seis a siete maestros Me está diciendo Otra mamá aquí Bueno, eso es muy importante Saber qué es lo que vamos a pedir Por lo menos seis maestros En la educación secundaria ¿Verdad? En la técnica Bueno, yo le agradezco muchísimo ¿Algo más que nos quiera comentar? No, pues yo le agradezco a usted Mucho por este espacio Muchísimas gracias Y pues que tenga bonito día Muchas gracias Muy bonito día igualmente Nos mantenemos en contacto Ya tengo tarea Y con mucho gusto Vamos a presentar Al secretario de educación Ahí está La grabación ¿Verdad? Para que se escuche usted Tenemos el problema De que los niños No tienen maestros Y cada rato Les cambian los horarios Tienen horario De siete cuarenta y cinco Pues ese mismo Esta misma grabación Tenemos el problema Se la voy a mandar Al secretario de educación En este momento ¿Verdad? Al maestro Solís Muchas gracias No, a usted Buen día Gracias Digo, de una vez Sepase usted Que el programa De suyo Es grabado Digo, ya Tenemos una tira Donde ahí va a permanecer A través del spriket Porque es un podcast También esto Y aparte Pues obviamente De los segmentos Que usted nos llama Los grabamos Para mandarlos Al funcionario público Es una manera De cómo Pues hacer llegar Al funcionario Que diga Pues a la buena Es cuestión de él A la buena Y va a su hijo ¿No? O tiene interés En golpearnos Como institución No, pues es la solicitud De la sociedad Y el presidente de México Lo dijo claramente Quien manda El soberano Es la comunidad La sociedad Pero del dicho Al hecho Hay muchísimos Kilómetros De diferencia El presidente de México Dice Lo que debía ser Dice lo que debería ser En México El pueblo pone Y el pueblo quita Eso es lo que debería ser Todavía no podemos quitar No, todavía no O sea Él dice lo que debe ser ¿Verdad? El soberano Es el que manda Es el pueblo Eso es lo que debería ser Todavía no es Entonces Son aspiraciones Son Métodos aspiracionales Hacia allá Es como poner un Un punto rojo A un kilómetro De distancia Y usted tiene una flecha Pero ya por lo menos Ya sabe Dónde la tiene que mandar Y entonces Alguien dice La flecha llega A este punto Y usted está Con el arco Y la flecha En la mano Podría llegar Aquí tiene que llegar Pues hay que practicar Nuestra democracia Para poder darle Justo en el blanco A esta aspiración Que tenemos Como ciudadanos Pero antes Ni siquiera aspiración Vivíamos Vivíamos En la inopia Política Entonces Para concretar Específicamente Fíjese Ya me ayudó Aquí Este Esta Madre de familia Este grupo De padres de familia Yo hablaba Sobre los pretextos Para no tener clases Este es otro No hay maestros No y no me han pagado No y ya me jubilé No y pues Oiga Es interés De todos nosotros El aprendizaje Vea como estamos Como sociedad Ahí está la respuesta El presupuesto Del gobierno Del estado Es prácticamente Para el pago De la nómina De un gran esfuerzo Que hace el estado De Baja California Por sacar adelante El tema de la educación No es un pago Político Porque me diste el voto Ahora le debo Al magisterio Tantos miles de pesos Porque pues ahí están Mi clientela política Son los maestros No Y si es así Hay que cortarlo Ese cordón umbilical Porque el maestro Que dice ¿Por qué me van a correr? Si yo soy los votos Del cuate que está aquí Y entonces no vas Entonces haces Fuerza sindical ¿No? Cuenta usted Con el voto Del magisterio Uy Sientes así Como candidato No Ya gané Todos los maestros Del universo Están con usted Ay 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 No Ya Ya gané Julio Bueno Pues así están Las cosas Agradezco mucho A todo nuestro auditorio Que está con nosotros En este momento Fíjese usted Que en otro tema Y sobre todo Aterrizándolo aquí A nuestra Realidad Este martes 31 de mayo Se registró Otro tiroteo En Estados Unidos Esta vez Durante la graduación En una universidad De Nueva Orleans Dejó como saldo Un muerto Dos heridos De acuerdo con El periódico Reforma Esto fue informado Por el departamento De policía Que detalló Que este tiroteo Ocurrió en la universidad De Javier Nueva Orleans Estados Unidos Durante una ceremonia De graduación La cual se efectuaba Desde las 10 de la mañana El atercado Se suscitó En las instalaciones De la universidad Cerca del mediodía Riña entre dos mujeres Desató este tiroteo En la universidad De Nueva Orleans Estados Unidos De acuerdo con El reporte De las autoridades Una discusión Entre dos mujeres Que desató El tiroteo Durante la ceremonia De graduación En la universidad Javier En Nueva Orleans Estados Unidos Vamos a hacer una pausa Si me lo permiten Están llamando a pausa Está ustedes Mesa informativa 8 de la mañana 25 minutos De este Primero Del mes de junio Gracias por ver el video Gracias. 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 Bueno, le damos la bienvenida y le agradezco muchísimo a la maestra Irma Martínez que está con nosotros aquí en este momento, con nosotros aquí en cabina y desde luego con el gustísimo de verla siempre muy activa y con buenas noticias. La directora estatal del CONALE Baja California. Bienvenida. Buenos días. Gracias, Odilon, por recibirnos. También muy contentas de saludarte esta mañana, sobre todo de traer buenas noticias para la comunidad tijuanense, en especial para nuestra comunidad estudiantil de CONALEP. Como tú sabes, la pandemia nos orilló a cosas como la que hace algunos momentos comentabas, pero también quienes estamos dentro de las escuelas, pues tenemos la gran responsabilidad de buscar vías alternas para desfogar toda la energía que nuestros muchachos tuvieron contenida durante dos años de pandemia. Por eso CONALEP está organizando la quinceava carrera atlética que se desarrollará este sábado, sábado 4 de junio. Es de 5 kilómetros y estaremos dando inicio a ella en nuestro CONALEP 2, que se encuentra en la vía rápida, más bien conocido por esa ubicación, pero sobre la calle Ermita. Es este sábado 4. Actualmente tenemos registrados ya 647 participantes que son parte de nuestra comunidad educativa, no solamente de Tijuana, tenemos corredores que nos acompañan desde Mexicali, Ensenada, Tecate, y es importante la participación de toda la ciudadanía que le gusta este tipo de actividades, ejercitarse, correr, participar, sobre todo. Claro que tenemos que estar a tono con los 5 kilómetros. Es un registro módico, 150 pesos al público general, 80 pesos para los estudiantes de CONALEP. Va a haber premios en efectivos, tenemos 11 categorías, que va desde la primera categoría de 15 a 17 años, y así sucesivamente tenemos una categoría para el mejor corredor, para el mejor alumno, para los padres de familia, para los docentes y administrativos. También es importante resaltar que tendremos camisetas para los primeros 100 en atravesar la meta, y después a los siguientes 200 les entregaremos una medalla conmemorativa del evento. Estará toda una feria de servicios instalados en nuestro CONALEP, Tijuana 2, de la calle Ermita, y tendremos todo el cuidado de cubrir las normas que nos marca actualmente el protocolo del COVID. Los que no vamos a correr, pues vamos a tener nuestro cubrebocas, tendremos baños suficientes con jabón, desinfectante, tendremos en las estaciones de la carrera, pues agua, fruta, y en realidad va a ser una carrera muy emotiva, porque es la primera, la primera de este tipo en nuestra comunidad, y ojalá que nos acompañen mucho de tus radioescuchas, a este gran evento que tenemos CONALEP este próximo sábado, 7 de la mañana. Me da muchísimo gusto saber que CONALEP, además de ser un gran plantel educativo, pues también tiene la oportunidad para que nos veamos a divertir, sobre todo en ese sentido. Hay muchas personas que lo toman desde el punto de vista profesional. Correr 5 kilómetros realmente no es mucho. No es el maratón de los 24 kilómetros, pero 5 está súper bien, perfecto, excelente. Ojalá, hasta me dan ganas de ir a participar. Yo creo que sí llego en los primeros 500 que entren a la meta. Excelente, bienvenida. Por lo menos caminata, ¿no? Pero digo, la verdad es que el fomento del deporte también hace muy buenos estudiantes, maestra. Así es. Y la invitación está abierta al público. Así es. No solamente son alumnos y exalumnos. Así que todos podemos participar en el CONALEP. ¿Cómo nos inscribimos? Bueno, tenemos nuestras inscripciones precisamente en el plantel de calle Ermita, Tijuana 2. Ahí se están desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, que es el horario de nuestros dos turnos. Tenemos una mesa de registro. Y si no tienes oportunidad de ir de aquí el sábado, ahí te esperamos 15 minutos antes, ya que vayas bien calientito para arrancar con esta por todo hacia adelante. Es el lema de nuestra carrera. No dejes de moverte. Ahí estaremos también registrando antes de dar inicio a la carrera, sin ningún problema. Váyase caminando para ir calentando ya o en un momento determinado hasta corriendo despacito para que después llegue usted totalmente listo para estar en la carrera. Además, es muy módico la recuperación del recurso, en este caso para la participación. ¿Cuántos alumnos tiene CONALEP actualmente? ¿A cuántos le está dando educación? En el estado tenemos seis planteles y un centro de asistencia y servicios tecnológicos que está precisamente sobre la calle Ermita. Actualmente tenemos ocho mil doscientos cincuenta y dos alumnos en todos nuestros planteles. Es una gran ventaja decidir estar en el sistema CONALEP porque a diferencia de nuestros hermanos de COVAACH y de CECITE, nosotros además de entregarte al término de tus tres años tu documento o tu certificado de bachillerato, sales con un título de una carrera profesional técnica, muy bien aceptada en el mercado. Nosotros tenemos ya la educación dual desde hace cinco años y vamos a partir del cuatro semestre enlazando a nuestros alumnos con la empresa y déjame decirte que tenemos excelentes casos de éxito porque los chicos ya se quedan a trabajar en la empresa y van creciendo junto con ella. Es decir que CONALEP es una excelente opción para seguir estudiando después de la secundaria. Sí, yo tengo varios amigos que dicen, bueno, si me meto al CONALEP a estudiar, pues se investiga adentro, tiene una página de hecho, el CONALEP, ¿cómo los ubican? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo, cuál es la dirección por ubicarlos? ¿Cómo ubicarlos? ¿Sí, para ubicarlos en internet? CONALEP.com. Nada más. Nada más, tan sencillamente como eso. Tenemos 12 carreras actualmente en todo el estado. La que más éxito tiene aquí en Tijuana, pues es la de alimentos y bebidas. Inclusive cuando hacemos eventos en el plantel, ellos son los que nos asisten en términos de alimentos. También tenemos conservación del medio ambiente, informática. en CONALEP, Villafloresta, que es el más grande, porque es el que tiene más alumnados. Ellos se dedican a la parte industrial y ellos son los que llevan muchos chicos precisamente a las maquilas con este tema de la mecatrónica, de la ingeniería electrónica, que muy bien lo trabajan los docentes en ese plantel. Sí, además la oferta es bastante grande en la industria, en la industria maquiladora, en fin, estoy aquí viendo las páginas. ¿En Facebook también está CONALEP? Sí, así es. Para que usted lo pueda accesar y ver la nobleza, además de los programas que existen y las facilidades para los alumnos que son alumnos CONALEP, orgullosamente emanados precisamente de ahí. Un gran esfuerzo por generar esa mano de obra calificada que requiere el empresariado. Mexicali han hecho un enorme esfuerzo por generar un comité de vinculación entre la empresa y la escuela. Pero aquí en Tijuana, aunque son industriales y demás, como que no los veo muy activos en ese sentido, ¿no? Pero el programa de Mexicali es muy exitoso, sumamente exitoso, maestra. Así es. Pues necesitamos más esfuerzos y por supuesto unirnos a esta carrera hoy, más que nunca recuperando o recobrando pues el tema de la historia de este día. Estoy observando aquí sus planteles y demás para que nos podamos inscribir. ¿En línea nos podemos inscribir o no? También, también nos podemos inscribir. Ahí está, pues tú tienes abierta la página y con mucho gusto. Nada más que les compite también el CONALEP a nivel nacional en el gobierno de México, que es CONALEP.EDU.MX, ese es el a nivel nacional. Sí, porque somos una institución federal, pero ya ves desde el 2015 que se desprende la educación hacia los estados, pues también estamos abrazados por la actividad estatal. ¿Cómo ve, maestra, el nivel educativo que tenemos en Baja California? Bueno, tenemos mucho todavía por hacer. Muy buena respuesta. La pandemia nos sentó en este avance que teníamos en materia educativa, pero creo que tenemos docentes y personal capacitado para sacar la tarea adelante. A todos nos está costando trabajo porque lo que vemos a partir del 28 de febrero que nos incorporamos presencialmente a las escuelas es otra cosa diferente de lo que estábamos acostumbrados. En estos momentos, una preocupación muy grande que tenemos es la seguridad de nuestros alumnos. Tú sabes de todos los casos inéditos que se están dando en el estado, sobre todo en Tijuana. Y afortunadamente, lo hablo a caso particular de CONALEP, hemos tenido el apoyo de la seguridad pública, de seguridad ciudadana. Nos acaban de instalar botones de pánico en la ciudad de Mexicali. Ya los teníamos en Ensenada y constantemente estamos haciendo con los chicos, pues, talleres, capacitaciones, con los padres de familia. Nosotros nos ayudan mucho los padres de familia para ir manteniendo no controles. Entonces, en la escuela tiene que haber disciplina para que las cosas marchen mejor y afortunadamente los padres de familia están puestos para que sigamos teniendo autoridad el personal docente y los directivos de nuestros planteles. Sí, porque no es solito o una sola persona. Todos nos tenemos que unir. Así es, todos debemos estar involucrados en esto. Si eres alumno egresado de CONALEP en Tijuana, Mexicali, Tecato, Ensenada, déjanoslo saber. No olvides visitar nuestra página conalepbc.edu.mx. Están buscando a los exalumnos para que formen parte de una memoria. Los tenemos afortunadamente localizados porque, como te comento, ellos son parte ya del sector productivo de Tijuana, sobre todo, y afortunadamente ellos siguen en contacto con nosotros. Por eso, en nuestra carrera de este sábado, de este sábado 4 de junio a las 7 de la mañana, hay una categoría especial para el mejor corredor exalumno. Sí. Porque regularmente están conectados con nosotros. Recordemos que CONALEP también mantiene talleres de certificación y esto da la garantía a los exalumnos de que se van a estar capacitando y van a tener su documento que compruebe que la certificación que se les entrega es válida a nivel nacional. Si una persona de 40 años, 50 años, dice, hijo, yo hubiese querido ser enfermero, ¿se puede inscribir en CONALEP? Claro, en el CONALEP de Ensenada y de Mexicali tenemos la carrera de enfermería con gran éxito. Eso actualmente es la más solicitada, sobre todo en Ensenada. Acuérdate que nosotros somos una escuela que nació precisamente para atender la capacitación en adultos. Ya en estos momentos de nuestros 8,252 alumnos, solamente tenemos 47 adultos y que se encuentran precisamente en Mexicali 2. Ahí está la mayoría de ellos, pero decirte que la capacitación es para todos. Eso es importante. Y la educación es para todos. Bueno, pues contestado entonces a aquellos que nos están preguntando a través de Facebook respecto a esta posibilidad. Y ya finalmente, decirle a usted, la página es CONALEPBC.edu.mx. Así es. CONALEPBC.edu.mx. Me interesa mucho porque hoy prácticamente todo el mundo anda buscando ahí las páginas. En fin, no, no es como antes que íbamos hasta el plantel, ¿no? Me decían mis hijos, ¿cómo le hacían ustedes que no tenían teléfonos inteligentes para verse con sus amigos? No, pues le decían, nos vemos a las 5, ahí donde está el reloj de la calle segunda. ¿Y cómo le hacían? No, pues llegabas a las 5 en punto. Y ahí veías a tu amigo, ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Y si no llegaba, pues te esperabas 15 minutos. Si eras muy buena onda, hasta 30 minutos y te ibas. Pero hoy, a través de las páginas, todo está en los teléfonos. Así es de que pongan en sus favoritos la página de CONALEPBC.edu.mx y vamos a la carrera, como dicen por ahí. ¡Allá nos vemos! ¡Claro que sí! Gracias, maestra. Gracias a ti, Odilon, por la oportunidad. Muy amable, gracias. Bienvenida. Así luego venimos con maestros y gente de CONALEP y tenemos otra vez el contacto que siempre hemos tenido. Excelente. Muy amable. Gracias, igualmente. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Regresamos con usted. ¡Qué bien te conservas, eh! Gracias. 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 Bueno, es momento de recibir a Rica Alcora, duro y a la yugular. A ver si la tenemos. No, si puede marcar nuevamente porque no alcancé a contestar a la llamada. Con mucho gusto lo pasamos al aire. 8 de la mañana con 45 minutos. Llamada telefónica en cabina. Buenos días, a sus órdenes. Sí, buenos días, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué gusto. Cuando yo crezca, quiero ser como usted. Ah, yo también. Ya le gané. Dice que estaba en el Facebook, estaba leyendo lo que puso cerca de la carretera de maniadero. Pero de aquel lado no, ya andaba el presidente del Senado. Sí, sí, claro. Armando Ayala. ¿Cómo no? Si están las elecciones, ¿por qué me encanta el trabajo? Me digo yo, yo le puse, yo sé que estuvo más de mi parte, pero ¿por qué tan amargada? Pues ya no se les entiende. Pero si hacen, ¿por qué hacen? Si no hacen, ¿por qué no hacen? Entonces, no entiendo yo a las personas, todos lo toman como publicidad para que el partido de Morena tenga sus candidatos. Digo yo, explíqueme a ustedes que todos lo saben, por favor. Bueno, mira, qué bueno que toque ese tema porque ha dicho con toda certeza el presidente de México. Y no solamente él, todo mundo tiene derecho a expresarse, ¿no? Todo mundo. El problema es que les hagamos caso, ¿verdad? O sea, si yo presento un pastel, le digo, miren ustedes qué bonito pastel. Y alguien pone un comentario ahí espantoso. Es que no sé qué, este pastel está hecho con agua sucia de lodos. Pues es problema de esa persona. Yo no me voy a pelear con esa persona, ni mucho menos. Pero sí, todo mundo tiene derecho a expresarse. Sin embargo, no va a ser motivo de que nos podamos desunir como sociedad y seguir nuestro camino, ¿verdad? Como dijo el Quijote Sancho Panza, y le dijo Sancho Panza, ladran los perros, señor. Y dijo el Quijote, pues es señas de que vamos avanzando, vamos cabalgando. Vamos avanzando. Sí, cierto. Sí. O sea, ya tiene que hacer una pregunta. Usted es tan así, tan central, nunca se enoja. Sí, ¿cómo no? Porque yo, digo, no es que no más me toquen, no es que no me estoy enojada, ¿no? Pero le voy a decir algo rapidito. Yo el año pasado me fui mi solicitud para bienestar. Ajá. En el año pasado, sesenta y ocho años. De agosto a esta fecha, ni me han llamado, ni nada. Bueno, entonces yo digo, ¿cómo le dijera? A tarde me digo, no, yo ya no voy a andar lleno a desgastarme, total, si no me vaya. Primero que porque fue lo de la votación, ¿no? Y después, pues digo, ya va a ser un año. Digo, me estoy ahí todavía, ¿no? Falta tiempo, pero no me diga nada. Digo, no, ya no voy a andar. Se me hace así como, perdónenme las palabras, así como delivianti. Yo, no, o sea, yo tengo mi manera. O sea, a las personas que tienen más hijos, digo, no sé qué pasa, ¿sabes qué pasa? Ahora, pero se me hace algo así, no sé, digo, no sé, a lo mejor yo estoy mal, pero tengo personas conocidas que se apuntaron y a los exneses ya les hablaron. Y digo, yo, bueno, está bien, si no me va a llegar, pues ya, lo voy a estar con la paz. Pues hay que tener paciencia y hay que buscar cómo resolver las cosas siempre. Claro que me enojo, pero descubrí algo en el transcurso de la vida. El que se enoja demasiado, así mucho, muchísimo. Deje usted de aquello que dice, el que se enoja pierde, ¿no? Ese es un dicho. Pero el que se enoja demasiado es que definitivamente no tiene control sobre sus emociones. Y eso. A mí también, no es tanto el enojo, sino es como frustración, y yo, si yo, si yo me gustaría que me llegara la atención, para que le voy a decir que no. Pero hay personas que están más, con más necesidades, y salen que las traen muy tiempo. Yo digo, yo iba bien, estaba allá de la zona del río, y perdónate, yo, yo tengo como año y medio, y no, y digo, yo, no puede ser, señor, no puede ser, pero bueno, está bien. A veces me da el cansancio, a veces me da el cansancio, aunque sea bien matito, es bien hiperactiva, no puede ser, pero no, no, señor, me niego. Me niego porque yo sé que tiene mucho trabajo, pero no sé en qué, a qué se deberá, pero se trata, no lo sé. Pues es como nos han educado también desde niños, ¿verdad? Si su mamá le decía, hija, pásame, por favor, mis zapatos, y usted no le hacía caso, ¿no? Y le alzaba la voz, que me pases mis zapatos, y usted no le hacía caso. Entonces llegaba y le jalaba los cabellos, te estoy diciendo que no. Eso se llama neurastenia. Eso no es normal. Eso no está bien. Entonces uno va aprendiendo a raíz de eso. Y cómo le vas a hacer cuando tú no te salgan las cosas exactamente igual. O sea, ni siquiera es tu, ni siquiera es culpable de ser una persona que de pronto le grita al funcionario, pues ya estoy harto, vamos a luchar, a quemar las cosas. Así lo aprendimos. Somos víctimas de ese mal aprendizaje. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues desaprender. Y yo he tenido que desaprender de mi familia, que a su vez aprendió. De su familia pasada. Pero por algún lado tenemos que romper con esa maldición de estar tratando de resolver las cosas por la violencia, como le hace una persona esquizofrénica. O sea, eso de la chancla. ¿Quién no? A ver, hasta con orgullo lo decimos. ¿Quién no? Mi mamá me aventaba la chancla, me daba de chanclazos, con la pala me pegaba. Eso está mal. No, y lo seguimos fomentando. No, o sea, ¿cuál es entonces la reacción normal? Hijita, pásame mis zapatos. No le haces caso. Hija, hola. Camina mamá. Se levanta. Va con la niña. Mi amor, no me escuchas. Ay, mami, perdón. Te estaba diciendo que si me pasas los zapatos, por favor. Es que mira, no puedo levantarme. Ah, sí mamita, discúlpame. Y va, niña, le das los zapatos a mamá y asunto arreglado. Ahora, si la niña está haciendo un berrinche y no quiere ni atender a mamá, ni mucho menos. Bueno, cuando se te pase. Ni modo, no me pudiste hacer el favor. Ya me tuve que levantar yo. Gracias, hija. Pues una madre educada, ¿qué va a formar? Hijos educados. O sea, no se sorprende de que en la calle alguien, ahorita yo lo voy a poner en su lugar y pongo a golpes. Porque esa persona se aprendió. Como un perrito. Como un animalito. Entonces, nosotros tenemos que romper con eso. Ahora, cuando usted dice, es que ya he ido a hacer varias gestiones y me canso. Bueno, quiere decir que no ha encontrado el camino correcto para resolverlo. Hay que abrir, ampliar el horizonte. Si yo voy con Julio y le quiero pedir que me preste su pluma. Y él ya me dijo a mí, no te la voy a prestar. Hazle como le hagas, no te la voy a prestar. Bueno, ¿y qué tal si voy con el amigo de enfrente? Que si es amigo de Julio, le digo, caray, pues a ver si le puedes decir a Julio, ¿no? Y llegas el amigo de Julio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, manito? Le dice Julio. ¿Cómo estás, mi hermano? Ya sabes que te quiero mucho, yo también a ti. Oye, te quiero pedir un favor. A ver, dime. Préstale tu pluma a lo de León. Oh, ese me cae súper mal. Yo no se la quiero prestar, que no sé cuál. Ándale, no seas gacho, préstasela. Aunque sea una vez. Nada más porque tú me lo pides, ¿eh? Y al final del día, ya me la prestó. Yo, yo soy quien tiene que encontrar los caminos para resolver la vida. No es la vida la que me tiene que encontrar. O no es Julio. Oye, ¿por qué no hiciste? Ya sabes, Julio, son groseros, están bien enojados siempre. Nunca me prestan nada. Tengo que encontrar las soluciones a la vida. Entonces, yo si me canso, es que así me enseñaron. Es que así aprendí. Quiero resolver un tema y no lo puedo resolver. Ya me cansé y ya me voy. Otra clásica persona que se va, ¿no? Tiene un problema. Oye, ¿sabes qué? Tenemos esto. No, ya me voy. Ya no quiero saber nada. No, pero mira, no, no, ya nada, nada. Así le enseñaron. A irse. Otras personas que confrontan. Otras personas que callan. Otras personas que gritan. Pero la verdad es que nuestra psique interna, nuestro equilibrio personal, es responsable de nosotros. Sí. No, yo digo que tiene mucho trabajo y dice la razón. Pero cuando voy, nunca grito el mío. Si le falta, respeto mucho. Eso es para zafra conmigo. Que yo no va a ser un gran lugar. Y usted sabe que voy a la iglesia cristiana. Y mi señor está trabajando conmigo en muchas formas. Y en una de esas formas es en esto que yo siento, siento lo que le digo. No tiene la tristeza, pero el señor tiene que trabajar conmigo. Y está muy bien. Le mando un abrazote. Igualmente. Bendiciones. Y cuando yo crezca, quiero ser como usted. Quiero ser como usted. Bendiciones, gracias. Rica el Cora, duro y a la yugular. Buenos días, maestro. Saludos y bendiciones. Rica el Cora. Efectivamente, duro y a la yugular. Maestro, también existen los maestros hablando del tema de los maestros. Los maestros que por convicción agarraron la carrera. Y los maestros que tienen la vocación. Hay maestros que llevan cuatro, cinco, seis, siete meses trabajando sin sueldo, por X o Y. Y ahí siguen al pie en cañón. Hay maestros que no tienen plaza. Y son los que andan cubriendo a los maestros. Que nomás están buscando un pretexto para no sufrir. Y aún así, no les pagan o no les dan su plazo. Es triste la realidad con algunos maestros. A mí me tocó, bueno, maestro se podría decir, pero también me tocó ver otros maestros que o llegaban tomados o nomás buscaban el pretexto para no asistir a dar clases. Y en la actualidad, pues porque ya más, ya son más restringidos el tema de las incapacidades. Pero era muy común las incapacidades en los maestros. Hasta cuatro, cinco incapacidades en un mes. Y se lo digo porque yo he escuchado de maestros que lo comentan conocidos. Y tengo una amiga que también es maestra. Y ella ha trabajado veces hasta tres meses sin su sueldo. Y aún así, ella sigue haciendo su trabajo. Y como ella, hay muchos. Son más los que tienen ganas de trabajar y que a pesar de que les atrasan sus pagos, siguen trabajando y haciendo lo que les gusta y por lo que ellos estudiaron. Y de ellos dependemos, o depende de una parte del conocimiento que vamos adquiriendo en la vida. Nada más que, como le digo, hay maestros que nomás se están buscando el pretexto. Como dijo usted, el día de las madres, el día del estudiante, el día del maestro, el día de la mujer, el día del papá. Ya nomás estamos esperando cualquier suceso para no asistir. Ya para finalizar, maestro, por ahí le mandé unas imágenes de una alcantarilla. Esta obra se realizó aproximadamente cuatro o cinco años, más o menos. Es una alcantarilla que quedó descubierta, no tiene su tapa. Y está por un carril de circulación, en el movimiento vehicular, Colonia Pedregal de Santa Julio. Que por más que lo he reportado yo y otros vecinos a las autoridades, nomás nos dicen, sí, 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 los vamos a atender. Y otra más, el alumbrado del parque del nuevo milenio. Igual, la misma respuesta. Sí, sí, vamos a atenderlo. Desde hace tres administraciones, nomás nos dicen, cada que vienen aquí y hacen sus eventos, nomás nos dicen, sí, sí, los vamos a mandar. Mandan, pero nomás reparan el alumbrado de afuera, pero el de adentro no. Ya últimamente están saltando ahí en ese parque, porque estaba a oscuras. Han vandalizado, se han robado, había dos kioscos, se robaron toda la madera, porque tenían arriba como unos barrotes de seis por cuatro, como adorno de los kioscos, ya se los robaron, y cositas como esas. Y tenemos un alumbrado desde hace como unas dos administraciones, y por más que se las reportamos, aunque ellos estén aquí presentes, nos piden pruebas, se les mandan fotografías, se les entregan fotografías personalmente, pero lamentablemente siempre hacen sus trabajos por convicción también, nada más cuando les conviene bien y hacen su campaña muestra. Te agradezco mucho la denuncia, y también por supuesto que estás al pendiente del programa, estimado Rica, te mando un fuerte abrazo, y ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, saludos a todos, señores trabajadores del volante, taxistas, camioneros, calafieros, por favor bríndenme un buen servicio, que para eso están, para brindar un servicio, y no les da gratis, y si no les gusta dar su trabajo, mejor retínense y dedíquense a otra cosa. Buen día, y lo demás, lo seguimos escuchando. Pues a vender pan. ¿El pan? Qué bobo, que ese es un trabajo muy noble, la verdad, tus manos dan de comer a muchas personas. Te agradezco, Rica, un abrazote. Gracias, maestro, saludos al paixano de Puebla. Gracias. Bueno, pues ahí está, entonces, la verdad es que tenemos un auditorio amplísimo, usted que nos escucha, háblenos, díganos a qué se dedica, cuál es su oficio. Mucha gente dice, no, no hablo, capaz que me va a regañar, digo mal una palabra, o qué. No, no, definitivamente que no. La vida es más sencilla de lo que parece. Muchas gracias, mi querido Julio. Ya nos vamos, le agradezco muchísimo el foro su atención, pásenle muy bonito, y nos escuchamos. Ah, no, y Julio sí me presta la pluma, ¿eh? No, para aquellos que me están diciendo que, pues, qué pasó, por qué, pues, qué le hiciste. No, yo nada, pero pues es una pluma de oro, ¿no? Nada de cierto. Muy buena suerte, amigos y amigas.